No fue un día Tiempo atrás Si hago cuentas Fueron muchos más No podías Concurar La rutina Te hace mal Por pensar en lo que va a pasar Al otro día No recuerdo No se no sentí Y así te ibas Y al volver y ver que ya no hay nada Siente la espina Atascada La razón Se te pudre Corazón Por pensar en lo que va a pasar Al otro día No recuerdo No se no sentí Y así te ibas Y al volver y ver que ya no hay nada Siente la espina Eh, oh, eh, oh, eh, ah Siente la espina Eh, oh, eh, oh, eh, ah Siente la espina Eh, oh, eh, oh, eh, ah Siente la espina Eh, oh, eh, oh, eh, ah Siente la espina Eh, oh, eh, ah Siente la espina Eh, 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 oh, oh Siente la espina Música 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 Siento la espina Siento la espina